qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a madcrypto compraron el dip o no compraron el dip pensaron que se iba a ir a cero bitcoin no es el caso no es el caso al menos no aún no la verdad es casi imposible que se vaya a cero porque no venderían nunca venderían todos las personas que tienen cripto monedas las que tienen bitcoin entonces ojo ahí pero bueno el día de hoy vamos a hablar de bitcoin principalmente pero también vamos a incluir un poco de kusama polkadot y claramente algunas al coins al final también ya que bueno pues más o menos se hizo como dijimos que se haría el día domingo en el live stream hablamos bitcoin estaba me parece por 51 mil todavía hablamos de que el objetivo al menos a corto plazo era esta resistencia de aquí alrededor de 54 mil dólares y bueno como pueden ver aquí estuvimos bueno primero lo pegamos estuvimos un rato aquí tratando de romperlo esto fue básicamente un fake out que iba a caer y luego ya rompió esta línea de resistencia entonces bastante positivo en general para el mercado y bueno si lo vemos esto es una hora son velas de una hora si lo vemos en cuatro horas ya también rompió confirmó varias veces aquí y si lo vemos en el diario pues básicamente aquí también ya cerramos una vela por arriba de la resistencia todavía yo creo que podría ser el caso que bajamos una vez más aquí a 55 para confirmar que ya es soporte y no es este un rechazo y luego ya podemos continuar aunque podemos continuar ya de una vez pues como pueden ver se ve bastante bien listo para despegar aquí hay como podría decirse una mega w aquí pero en realidad yo les había hablado de esta w de aquí y bueno eso es lo que nos mandó y yo creo que todavía esto es el inicio apenas ese cheque que van a crear ese estímulo que van a crear de dólares apenas van a salir los cheques al mercado a mediados de marzo probablemente me parece que hoy era el día que ya el presidente es cuando lo firma y lo aprueba y ahí es cuando ya es oficial oficial pero bueno todo pinta positivo en general porque vean aquí ya estamos un poco lejos de la media móvil de 20 días aquí ya tenemos un soporte más cercano entonces eso es muy bueno y bueno claramente que las noticias fundamentales también están muy muy fuertes por ejemplo tenemos aquí las ballenas de bitcoin compraron este dip michael sailor compró este dip muchas personas compraron este dip se fue básicamente bitcoin tuvo una caída de aproximadamente 25% un descuento bastante grande la verdad si lo aprovecharon felicidades si no pues igual todavía si ven a largo plazo hay oportunidad desde mi punto de vista aunque nunca claramente esto es asesoría financiera pero ya saben ustedes dónde está mi dinero y está en bitcoin y en criptomonedas por eso hablo de ellas todos los días entonces pues las ballenas compraron el dip rompieron de hecho el récord de las compras mayores a 100 mil dólares en este dip entonces bastante bastante digamos soporte generan esas compras en ese momento entonces eso es positivo vean está básicamente pues estas líneas largas son momentos en donde se hacen compras y sale bastante bitcoin de los exchanges y pues el dip es para comprarse entonces aprovechen esos dips porque todavía seguimos en un mercado alcista y la tendencia en realidad no ha cambiado y personalmente no sigan a las personas que están tratando de llamar la punta cada cinco minutos porque todos los días hay una persona que decía que en cinco era el pico que en seis era el pico que en ocho era el pico que nueve era el pico que quince era el pico que veinte que no lo iba a pasar al parecer esas personas no han vivido un ciclo alcista de bitcoin pero por tiempo y todavía seguimos en mercado alcista si lo mides por tiempo un análisis cíclico de tiempo y algo que va a hacer que explote todavía más el mercado personalmente creo que va a ser esto la evaluación de coinbase está arriba de los cien mil millones de dólares y pues básicamente coinbase es la empresa más grande de criptomonedas de eeuu al momento que salga al público esta empresa básicamente pues será muy popular probablemente entre los inversionistas tal vez que quieren beneficiarse de esta tendencia que está sucediendo con las criptomonedas tal vez no quieren comprar criptomonedas directamente ya también habíamos visto que coinbase dijo que si tenía bitcoin en su tesorería y eso en general es muy positivo para el mercado porque ustedes creen que coinbase va a permitir que caiga bitcoin probablemente no lo controla él directamente pero tiene mucha fuerza coinbase es la empresa que usó no solamente microstrategy para hacer sus compras de miles de millones de dólares sino que también tesla utilizó coinbase para poder hacer toda esta operación y va a ser muy interesante tal vez a las personas que les gustan las acciones les interese este tipo de compra porque van a poder tener una exposición a cripto pero no directamente comprando criptomonedas y lo que van a hacer ellos va a ser una un listado directo no van a ser un ipo un ipo que es initial public offer básicamente van a crear nuevas acciones en el caso de coinbase van a ser un direct listing que significa esto pues básicamente las acciones que ya existían son las que se van a poner a la venta de hecho es mucho más beneficioso para las personas inversionistas que tengan acciones de coinbase porque no se le diluyen las acciones cuando hacen un ipo normalmente crean nuevas acciones y las venden y eso bueno es básicamente también mucho para fondear operaciones de la empresa supuestamente pero la verdad es que al parecer coinbase no necesita esto quiere beneficiarse un poco de lo que ha crecido y va a ser interesante ver cómo se mueve el mercado de esta acción al momento de salir y pues ahora sí que yo creo que esto va a ser una cosa que va a empujar el mercado alcista y recuerden que al parecer va a ser este mes este mes va a ser cuando se vuelvan públicas las acciones de coinbase entonces estén checándolo y va a estar en nasdaq en el exchange de nasdaq que es de tecnología básicamente y haciendo un hincapié rápidamente porque le veo también mucho potencial a coingeco diré a uniswap que de hecho ya está en el número 8 pues chequen como les mencioné acabo de decir que coinbase está valuada en 100 mil millones de dólares uniswap está valuado la capitalización en este momento es de 16 mil millones de dólares pero recuerden en verano en agosto cuando uniswap superó a coinbase en volumen eso es algo muy importante que deberían estar teniendo en cuenta en la mente porque de alguna u otra manera uniswap es un reemplazo para coinbase descentralizado recuerden coinbase siempre se cae cuando está subiendo bitcoin luego lo suspenden es un lugar centralizado es la preferencia de muchas instituciones de personas que están empezando pero una vez que ya la gente empieza a entender y la interfaz de las aplicaciones se vuelva mucho más sencilla se van a ir directamente a cosas como uniswap entonces uniswap está en 16 mil millones coinbase al parecer en 100 mil millones entonces ahí pueden ver un poco el potencial que tiene uniswap así me gusta verlo a mí desde mi punto de vista y bueno el FOMO institucional es grande todavía sigue y no se va a ir a ningún lado y chequen quién se acaba de meter a bitcoin indirectamente George Soros si no saben quién es George Soros pues básicamente es uno de los billonarios más controversiales del mundo es otro parecido a Warren Buffett pero pues aquí sí que parece que es de Illuminati reptiliano alienígena no sé pero es un inversionista muy fuerte filántropo y esta persona se acaba de meter Soros a pues básicamente un fondo de inversión de bitcoin entonces pues a través de NYDIG están levantando 200 mil millones a través de pues varios inversionistas fuertes Stone Ridge Holdings Morgan Stanley New York Life Mass Mutual y Soros Fund Management también FS Investments entonces los mil los multimillonarios los billonarios están comprando en este momento criptomonedas mientras que muchos están diciendo que ya es el pico etcétera entonces la verdad no hace mucho sentido su argumento y le están vendiendo sus bitcoins a los millonarios cuando están vendiendo entonces véndanselo al menos a unos 100 mil dólares 200 mil dólares no se los vendan tan baratos porque pues lo están acumulando y no van a querer soltarlo después entonces cuidado aquí porque el dinero grande se está moviendo hacia este activo y tal vez ellos saben algo que nosotros no sabemos tal vez ellos saben que se viene un colapso muy fuerte del dólar puede ser la verdad es que el dólar estaba teniendo ese pues ese movimiento alcista que les mostré pero pues en este momento chequen fue la corrección porque subió bitcoin porque chequen amigos el dólar mismo empezó a tener esta corrección de la tendencia alcista que había tenido bitcoin subió el dólar bajó aquí son movimientos mucho más pequeños claramente en la fortaleza del dólar pero vamos a ver que sucede probablemente podría ser como aquí que trató de salir pero regresó abajo de la línea de tendencia con toda esta impresión de dólares el dólar se tiene que debilitar eso es una ley universal básicamente vamos a darle un trago al té y bueno no solamente los americanos son los que están comprando bitcoin este multimillonario de noruega acaba de crear un vehículo de inversión que va a dedicarse 100% a lo que es tener bitcoin en su tesorería el 100% de esta compañía básicamente que acaba de crear Aker van a tener pues únicamente bitcoin en su tesorería entonces exactamente este básicamente la compañía que van a crear los de Aker se va a llamar CTAS y va a mantener todos sus activos líquidos en bitcoin y también planea tener invertir meterse a la industria de minar bitcoin va a tener probablemente una granja para minar bitcoin eso va a estar interesante ya saben que también en muchos países nórdicos tienen este pues estas instalaciones para minar bitcoin ya que la energía es barata porque tienen por ejemplo energía termovolcánica por ejemplo tenían tienen energía solar tienen energía renovable en muchos de estos países y bueno además de eso hace frío lo que ayuda a reducir los costos porque no tienen que gastar para mantener frío los mineros entonces como dice van a usar el bitcoin como su tesorería y van a unirse a la comunidad y aquí muy específicamente lean amigos en bitcoin speak we will be holders ellos van a ser holders ellos no están buscando duplicar su dinero una vez y salirse es lo que muchas personas también no están entendiendo es que las personas como michael saylor de microstrategy elon musk este personaje de noruega y otros la mayoría de estos fondos de inversión no están tratando solamente de duplicar en un año su dinero están tratando de entrar a largo plazo ya entendieron un poco de lo que se trata ser holder la relevancia que tiene contra otros mercados y es triste pero muchas personas han estado perdiendo la oportunidad de bitcoin durante todos estos 12 años de su existencia y están invirtiendo en otras cosas que no les da definitivamente ni cerca del rendimiento entonces van a empezar este este vehículo de inversión que se llama CT con 500 las 500 millones de noruegas de coronas noruegas que son 58 millones de dólares y también se están aliando aquí está muy interesante esto con Blockstream que es una compañía de las más famosas de bitcoin de minería que tiene el satélite de bitcoin también tiene también una sidechain que se llama Liquid tiene varios productos todo enfocado a bitcoin y aquí al final dice que bitcoin todavía cree que se puede ir a cero o al menos agregó eso bitcoin es riesgoso todavía definitivamente aquí dice él se puede ir a cero yo digo que a cero exactamente no se podría ir pero para qué les digo que no si todo es posible en este mundo si se puede pensar y pero también aparte de eso aclara que podría volverse el centro de la nueva estructura monetaria y que un bitcoin podría valer millones de dólares un día un bitcoin millones de dólares posible si es posible definitivamente y también por ejemplo con Goldman Sachs está aclarando que bitcoin ha sido básicamente la mejor inversión de la historia cualquier otra cosa que hayas invertido dinero en los últimos 12 años has perdido dinero todo está bajando en precio contra bitcoin no importa si hubieras estado en acciones en bonos en petróleo bancos tecnología oro todo ha estado perdiendo contra el bitcoin y esto lo están leyendo muchísimos inversionistas de los más grandes a los más pequeños pero todos inversionistas calificados están escuchando lo que dicen instituciones como Goldman Sachs JP Morgan BlackRock Guggenheim todas estas empresas están ofreciendo información bastante positiva en cuanto a bitcoin el potencial que tiene y esto definitivamente causa un FOMO institucional entonces todavía falta definitivamente yo creo que este mercado alcista todavía le falta un potencial bastante fuerte ya les había mostrado yo mi target de alrededor de 200 mil dólares yo creo que puede ser posible en este ciclo y pues ahora sí que siempre es bueno diversificar entre criptomonedas acciones bienes raíces metales pero si no tienes bitcoin en esa bolsa de diversificación pues vas a perder bitcoin va a ser probablemente ese activo que va a llevar tu portafolio mucho más lejos que si no lo tuvieras hay un gráfico bitcoin oro me parece que si no si sale aquí de hecho no me parece que sale aquí pero si hay si hay un chart si hay un chart que es este bitcoin contra oro y pues ahorita ya recuerden que un un kilo de oro básicamente ahorita vale un bitcoin un bitcoin vale más que un kilo de oro y bueno vean esto es si hubieras invertido un dólar en bitcoin o en oro en los últimos 14 en los últimos 11.4 años entonces empiezas con un dólar y luego pues el dólar básicamente se quedó plano con el oro no ha pasado los dos dólares ese dólar en bitcoin en este momento vale pues 73 millones de dólares básicamente si hubieras comprado bitcoin en en qué precio esto en centavos supuestamente supongo entonces también hay una gráfica que mide el precio de bitcoin contra el oro pero no no lo estoy encontrando aquí más o menos dice como el precio del oro en bitcoin el precio de bitcoin en oro en este momento son 33 onzas 396 396 936 gramos muy interesante verlo desde ese punto yo igualmente creo personalmente que todavía pueden subir mucho más lo que es los metales en algún momento el mercado de metales también se va a dar cuenta de que están diluyendo los dólares y va a explotar y bueno un poquito regresando también a paypal que yo sigo diciendo que es de las pues empresas que entró más subestimadas mucho odio porque dicen que no pueden retirar el bitcoin ni retirar el bitcoin de paypal pero probablemente vayan a incluir esa función próximamente así como lo agregaron en cash app que de hecho paypal le copió a cash app porque estaban vendiendo bitcoin ellos al inicio no podía no podía retirar tu bitcoin y luego ya agregaron la función se trata de ir probando se trata de ir ampliando las opciones siempre va evolucionando el producto no es una cosa estática recuerden esto es software que se va actualizando constantemente y paypal está buscando comprar empresas cripto y creo que esto que va a ser una tendencia también este año o los años que vienen muchas empresas o bancos tradicionales van a empezar a comprar empresas que tengan que ver con criptomonedas custodios exchanges wallets todo este tipo de cosas las van a estar comprando paypal ya está comprando por ejemplo una firma de seguridad que se llama curve y esto va a permitir que expanda todos sus servicios el soporte que tiene para criptomonedas tal vez hasta incluye mucho más criptomonedas entonces esta es una compañía de software de infraestructura de seguridad digital entonces creo que esta va a ser una tendencia importante por ejemplo cuando salga coinbase se vuelva pública vamos a ver que empresas grandes compran parte de sus acciones también recuerden que hay muchas empresas por ejemplo que compran acciones de otras empresas y indirectamente están expuestos a los mercados que tienen esas empresas entonces es una estrategia que pueden hacer y bueno pasemos a lo que está bueno a lo que se va a poner probablemente muy muy interesante en las próximas semanas y eso es polka y kusama y bueno básicamente kusama yo creo que va a ser el primero porque es la red de prueba el primero en salir de una tendencia pues tranquila va a empezar a acelerarse probablemente solo hay 10 millones entonces no dudo que podría estar en mil dólares por ejemplo kusama y el otro día básicamente gavin wood subió en su en un foro de una red que es básicamente como este se llama este básicamente se llama se me olvidó el nombre de la aplicación riot riot es como un chat como telegram como el otro que se me acaba de ir el nombre ahorita me acuerdo pero bueno básicamente en este chat le preguntaron cuando vienen las parachains de kusama y el respondió que básicamente van a acelerar este van a elevar la cantidad de validadores en la red de prueba llamada rococo en básicamente la próxima semana durante esta semana estas últimas estas dos semanas que vienen una semana esta que está pasando en este momento y si todo va bien en esta prueba que es la red de prueba de rococo bueno van a pasar ya la tecnología a la blockchain de kusama entonces pues la gente no sabe ahorita mucha gente que no está metida tanto en el ecosistema de polka dot tal vez no sepa que ya vienen las parachains pero esto es lo más importante igualmente recuerden kusama podrían decirse que es como el es polka dot y kusama son uno mismo entonces kusama todavía tiene mucha capitalización que puede subir y todo va a pasar primero en kusama entonces se va a poner muy interesante esto y como les digo ya les había mencionado antes de que saliera esta noticia que había escuchado de otro programador de plazum que podrían venirse ya las parachains en las próximas semanas yo creo que antes del final de marzo ya vamos a ver las parachains de kusama entonces a los que les interese proyectos de polka dot de kusama adquieran polka dot o kusama y bueno también recuerden que van a poder comprarlos directamente pero pueden conseguirlos gratis bloqueando sus polka dot o kusama pero eso es muy importante y de hecho también anunciaron algo bastante importante que también señala que ya se vienen las parachains y anunciaron que va a haber una cadena que se va a llamar state mint esta cadena va a ser exclusivamente para crear activos entonces va a ser una blockchain en donde pueden crear las personas tokens NFTs tokens como ERC20 tokens lo que son activos pueden ser security tokens pueden ser hay bastantes especificaciones pero va a ser una de estas blockchains que les había comentado probablemente que va a ser una blockchain para un bien común del ecosistema entonces tú vas a poder crear por ejemplo en state mint como les digo NFTs ERC20 tokens security tokens y esta se va a poder comunicar con todas las parachains con el ecosistema de Polkadot y Kusama entonces va a estar bastante interesante como les digo una blockchain dedicada a crear activos únicamente y esto muestra que ya se vienen las parachains de Kusama porque ¿por qué otra razón avisarían de esto? es algo que probablemente ya lo tenían bajo la manga de un rato van a ver otras blockchains de contratos inteligentes como Moonbeam Plasum este ¿qué otra está? Edgeware pero bueno esta va a ser tal vez la oficial la oficial de Polkadot o Kusama y eso va a estar bastante interesante este Joel Cerón Borda saludos ¿qué opinas de Krust Kusama y Polkadot? Krust es buen proyecto no es de mis favoritos de Kusama o Polkadot pero bueno Polkadot y Kusama ya saben que son la base de todo el ecosistema entonces de esas soy fan de esas tengo las dos Krust en este momento no tengo de hecho en este momento vamos a ver también este algunas parachains que me gustan en un artículo que creé aquí para Subsocial que si no tienen Subsocial deberían de hacerse uno porque voy a estar escribiendo cosas interesantes por ahí y otro proyecto que acabo de descubrir que estoy viendo por ahí todavía no estoy diciéndoles que estoy metiéndole ni nada que todavía no tengo tanta información sobre la token si está a la venta o no estoy checándolo pero es una parachain que es para mercados de predicciones es un proyecto que no tiene la Web3 Grant pero esta persona Logan Sizer trabajó en la creación de Polkadot y Kusama entonces creo que ahí puede tener unas buenas conexiones tiene buen equipo tiene buen conocimiento este vamos a ver por ejemplo esto me gusta fijarme quien sigue a esta persona pero vean o sea personas de Polkadot como Bill Laboon que es el técnico de educación también Dan Reaser que se encargó también para lanzar Polkadot y Kusama lo sigue Parity Technologies lo sigue Robonomics entonces es una persona que definitivamente está fuerte ahí conocida dentro del ecosistema de Polkadot entonces pues una pequeña mención ahí para echar ojo después tal vez a las personas que les interese pero creo que puede ser un proyecto interesante por estas conexiones que tiene ¿qué opino de OneInch? me pregunta el buen José Espisa ¿qué opino de OneInch? OneInch creo que es un proyecto no tiene las albercas todavía me parece no lo uso mucho personalmente si lo he usado tuve el airdrop todo eso pero no es de mis exchanges que más uso directamente yo me voy a Uniswap por ejemplo pero pues está expandiéndose a otras blockchains se está expandiendo a la Binance Chain está en Ethereum y se va a expandir a otras blockchains también tiene planeado NIR entonces puede ser buen proyecto si se está expandiendo en varias blockchains y la token es la misma la demanda va a ser mayor de esa token desde mi punto de vista entonces no es un mal proyecto definitivamente pero no es mi exchange descentralizado favorito aparte es más como un conglomerador de varios exchanges descentralizados y no tiene albercas de liquidez propiamente según lo que sé a menos que lo hayan agregado apenas y bueno Keep Network y NewCypher están planeando esto no tiene nada que ver con Polkadot pero si se ve que es un proyecto que algunos tienen Keep Network y bueno yo tengo por ejemplo NewCypher y están planeando unirse unirse y hacer un proyecto pues están compitiendo de alguna forma en privacidad en soluciones de privacidad entonces van a hacerse uno y eso va a estar muy interesante yo creo pues están todavía discutiéndolo etcétera pero pues se me hace algo interesante nunca había visto una propuesta así de que dos proyectos se junten entonces pues es es el primero básicamente que ha sucedido que han propuesto al menos todavía no sucede pero esto puede estar interesante y se va a fortalecer tal vez el proyecto o pues se pueden terminar peleando quien sabe que opinan ustedes de que estos dos proyectos se unan y se vuelvan un proyecto y bueno hablemos de Dodo que no sé si se dieron cuenta o supieron pero casi se extingue otra vez el Dodo tuvo un ataque de un hackeo del exchange descentralizado usaron bueno este esto que se llaman pues flash loans estos préstamos que puedes pedir que puedes pedir prestado millones de dólares pero los tienes que regresar en la misma transacción y pues la verdad no he visto bien que tanto fue afectado el precio pero si definitivamente vean fue afectado un poco el precio bueno el hackeo no sucedió hace mucho en realidad entonces no es como si fuera muy fuerte fue el 9 básicamente la caída no fue tan fuerte la verdad pero pues no sé no sé por qué aquí tiene tantos dislikes este proyecto eso no es bueno la verdad quién sabe qué está empezando pero vean si se meten a ethereum tiene 86 volkado por ejemplo tiene 90% de likes tiene cardano tiene 84 tiene bastantes dislikes este dodo pero vean pues uniswap tampoco es que tenga muchos likes entonces eso no importa tanto pero yo no lo he usado personalmente ustedes díganme si tienen alguna buena experiencia con dodo pero la verdad es que todavía no veo algo que sea realmente innovador pues si no me equivoco es un proyecto de la de la blockchain de binance entonces pues mira aquí tuvo una corrección bastante sabrosa entonces definitivamente aquí puede ser un buen punto de entrada claro que no es asesoría financiera yo siempre les digo metan dinero en donde les gusta donde estén convencidos algo que estén usando que sientan que tiene valor que les haya aportado valor a ustedes que lo hayan usado imagínense la primera vez que usaron facebook o alguna red social y si hubieran y lo empezaron a usar todos los días básicamente y si hubieran entendido ah puedo invertir también en esta aplicación todos mis amigos están empezando a usar esa aplicación probablemente esa aplicación va a crecer mucho así es una forma de ver analizar las inversiones de los mejores inversionistas invierten en lo que les gusta en lo que entienden en lo que usan muy interesante la verdad y bueno antes de pasar a preguntas estábamos hablando de Kusama de las power chains como les dije en Riot Gavin Wood y dijo que estaban haciendo las pruebas finales de Rococo y esta semana si todo iba bien ya van a integrarlos a Kusama y bueno algunas de mis power chains favoritas cuáles son subsocial claramente Zora Akala todavía no sale al mercado ChainX el puente de ChainX muy bueno Robonomics este IoT Internet of Things creo que tiene mucho potencial Energy Web Mercados de Energía Ocean Protocol Mercados de Datos y Moonbeam que es una plataforma de contratos inteligentes entonces no todos están aquí pero bueno ChainX lo hemos estado mencionando desde hace pues más de un año bueno un poco menos de un año pero lo hemos estado mencionando todavía es no tan pequeña pero si es pequeña todavía solamente 100 millones de dólares y bueno han estado trabajando en este proyecto ya un rato también puede ser de los puentes populares para traer otros activos a la blockchain de Polkadot o Kusama y bueno como les puse aquí me parece que estamos cubriendo con este tipo de tokens una amplia variedad de diferentes sectores en parachains por ejemplo como les dije subsocial es de redes sociales de finanzas sociales tenemos Zora y Acala que es DeFi tenemos ChainX que es un puente para atraer activos tenemos Robonomics IoT mercados de energía y datos y contratos inteligentes y bueno como les mencioné Statement un proyecto que yo creo que es muy importante no sabemos si va a tener token todavía tengo que profundizar un poco más en Statement pero pues podría ser solamente la misma token de Kusama o la misma token de Polkadot la que se use en esa parachain aunque la verdad pues muchos muchas personas muchos proyectos están sacando su propio su propia token entonces si tienen y pueden y hay demanda probablemente van a sacar un token también Agostina saludos muchas gracias y bueno si les gusta ya saben que yo siempre recomiendo invertir a largo plazo comprar lo que les guste comprar en base a análisis fundamental está creciendo están desarrollando tienen usuarios pero bueno también hay personas que les gusta hacer un poco de trading yo les comento constantemente hago trading no lo hago diario lo hago por ejemplo en este tipo de operaciones que veo que hay oportunidad después de mi análisis no solamente meter una operación por meterla pero si quieren ustedes aprovechar el trading les dejo en la descripción el link de Prime XBT les van a dar un bono de 35% en su primer depósito para poder hacer trading y bueno aquí como les he mencionado anteriormente puedes hacer trading de Bitcoin puedes hacer trading de criptomonedas puedes hacer trading de divisas puedes hacer trading de metales petróleo y también puedes hacer trading de diferentes índices de bolsas entonces el índice de Nasdaq por ejemplo ahorita que les dije que Coinbase va a estar en Nasdaq eso puede estar interesante Francia España tienen varias cosas les dejo el link en la descripción si les interesa la verdad muy buena experiencia la que yo personalmente he tenido en esta plataforma aunque uso varias y bueno pasemos a las preguntas y respuestas que se pueden perder dots por hacer staking pregunta Alan si tu validador está haciendo un ataque malicioso está fuera de línea si si puedes perder staking puedes perder de tus polkadot te pueden castigar el staking que es básicamente poner tu pellejo en el juego así como los mineros tienen que comprar las máquinas tienen que gastar energía tienen que invertir en instalaciones eso es lo que los pone en el juego ellos no quieren que les vaya mal a bitcoin porque toda su inversión se va por el drenaje pues es lo mismo con staking como no necesitas tanta inversión como en proof of work donde pones el riesgo es en las tokens que estás haciendo staking entonces si hay entonces escojan un buen validador eso es la recomendación más segura que escojan un buen validador hay algunos validadores plataformas que tal vez dicen que te van a cubrir ese tipo de pérdidas si es que vaya a pasar pero no es que pase todo el tiempo como les digo si se quedan con validadores buenos no no les va a pasar eso y vean se pueden meter aquí a staking rewards punto com y esta es una muy buena página para las personas que estén buscando pues hacer staking y quieren investigar de que validadores coger que criptomonedas son las más rentables se pueden meter aquí a staking rewards punto com y por ejemplo cardano está dando 6.97 polkao te está dando 13% ethereum está dando 8% solana está dando 13% cosmos 9% las tasas son bastante buenas en algunas blockchains también recuerden algo importante es que esa token que estás haciendo staking esté subida para que sea realmente mucho más rentable el staking eso es lo mejor y pues aquí por ejemplo tú te puedes meter y te puedes meter aquí a polka dot y bueno aquí te puedes meter a proveedores por ejemplo y aquí puedes meterte a la lista de proveedores de servicios de staking entonces tienes subcapital este es uno de los más seguros desde mi punto de vista los que estén verificados subcapital bitcoin suiz una muy buena empresa también este p2p validator los que tengan los puntos azules son los más serios aunque no necesariamente los otros significa que sean malos y lo único que tienes que hacer es copiar aquí la dirección del validador y ya tú puedes hacer staking entonces la verdad es muy bueno el staking yo lo uso y no me ha ido mal cuando crees que sea el punto máximo de bitcoin yo personalmente ya les he dicho cuál podría ser el punto máximo para bitcoin creo que podría ser agosto aproximadamente aunque todo puede cambiar eso no es seguro esto es mi mente imaginándose en base ya les he mostrado en base a qué es esa predicción cuando rompimos esta resistencia en 2017 fueron 130 días aproximadamente de subida después de romper la resistencia entonces por ejemplo si hiciéramos lo mismo 130 días es por junio aproximadamente entonces ojo ojo ahí eso es lo que estoy calculando por tiempo y chequen si nos vamos al primero también bueno este fue más corto en realidad pero vean bueno este si lo vemos desde este punto que no lo rompió son muchos días pero si lo vemos desde aquí solo es un mes yo no creo que suceda esto yo me voy más o menos por esta temporalidad que son unos meses todavía creo que por agosto podría ser el pico aunque tenemos que monitorearlo constantemente no es como si puedas dar una predicción así pero yo ya les dije que personalmente creo que se puede ir a 200 mil dólares esa es mi predicción que no es asesoría financiera es por diversión Mad todavía es bueno entrar a IFX pues estamos definitivamente en el pico entonces es peligroso y pero sigue siendo un proyecto pequeño todavía en cuanto a capitalización entonces podría ser vamos a checarlo aquí en la gráfica rápidamente contra Bitcoin y pues como pueden ver ha estado de subida este esta formación se ve bastante bien perdió bastante valor de Bitcoin pero bueno ya está recuperando aquí si lo compraste por aquí que de hecho lo mencionamos cuando ya estaba empezando a tratar de romper esta resistencia lo mencionamos y bueno seguimos de subida pinta bien el proyecto sigue avanzando entonces ojo ahí yo me voy por los proyectos que la gente está trabajando en ellos que no están nada más sacando un producto y ya biselo 98 acá la será la revolución de DeFi no sé si la revolución como tal porque no está pues ofreciendo algo demasiado nuevo en el mercado lo más nuevo que ofrece bueno si ofrece ciertas funciones muy nuevas porque puedes tener activos de diferentes blockchains tiene el staking líquido si es como la siguiente fase si la revolución no la siento tan fuerte solamente lo que creo que va a ser muy fuerte en cuanto a Kala y los proyectos de Polkadot en general es que básicamente va a ser muy rápido la interfase va a ser muy familiar va a ser muy amigable va a ser de bajo costo entonces eso va a ser bastante popular desde mi punto de vista y bueno para los que están ahí molestando que Polkadot que Cardano había pasado a Polkadot ahora es al revés se están peleando ahí los dos los dos son bueno proyectos que salieron de los fundadores de Ethereum entonces la gente los ve un poco similares va a estar interesante la verdad personalmente me voy por Polkadot porque ya tiene tantos proyectos que están construyendo aunque Cardano ya les he mencionado tengo Cardano no es mi top claramente y si definitivamente en algún momento tienen que sacar algo si no va a ser la estafa maestra no creo que sea el caso la verdad pero son un poco lentos y se creen muy académicos son muy académicos hace mucho papeles y no siempre eso es lo mejor desde mi punto de vista ustedes creen que Mark Zuckerberg hizo un papel de Facebook de cómo iba a ser Facebook antes de crearlo EDDMT REN REN es otro proyecto que me gusta mucho de hecho pues Akala utiliza REN para traer Bitcoin a la blockchain de Akala al ecosistema de Polkadot de Kusama entonces pues ahora sí que estamos en picos entonces tengan cuidado yo creo que el mercado si está sube igualmente si lo ven a largo plazo a 5 10 años pues todavía tiene mucho potencial si es que todo este ecosistema es exitoso y todo está funcionando como se escribió yo creo que tiene mucho potencial todavía desde cualquier punto de vista la oferta no es tan grande es de este mil millones de dólares y por ejemplo Chainlink tiene la misma oferta no es el mismo producto claramente pero tiene igual la misma oferta de mil millones entonces Chainlink vale 30 REN vale 1 dólar creo que pueden llegar ahí sí yo creo que pueden llegar por ahí vamos vamos a ver qué qué es lo que sucede J.Can Escuela Canina saludos muchas gracias este me pregunta por VET que es VeChain VeChain no es de mis proyectos favoritos ha estado explotando no porque no me guste no va a explotar recuerden eso personalmente yo creo que sí hay futuro en cuanto a la rastreabilidad de productos en blockchain que es una de las cosas que más vende VeChain pero no soy fan no soy demasiado fan pero han avanzado mucho la verdad han avanzado llevan pues desde 2017 aproximadamente y pues 2018 y pues sí es un proyecto que se ha mantenido al menos constante lo importante es que estén trabajando constantemente es una de las cosas más importantes desde mi punto de vista tienen personas no súper importantes pero sí tienen personas de potencial que tienen pues mucho conocimiento muchos títulos eso pueden entregar algo pero no es de mis favoritos y bueno ¿qué más? Matt ¿qué prefieres? ¿staking o parchains de Polkadot? hijo Jackson difícil la respuesta la verdad yo creo que me voy a quedar con una gran cantidad haciendo staking más porque mucho del staking se va a salir de Polkadot probablemente y de Kusama y eso significa que la tasa va a subir entonces creo que puede estar interesante definitivamente pero no no es mi este también lo que voy a planear y tengo planeado hacer es comprar directamente proyectos que salgan porque algunos van a sacar ventas una vez que aseguren la parachain van a hacer una venta pública ahí puedes entrar antes de la parachain puedes ver a Chainlink vamos a ver a Chainlink en la gráfica en Kraken vamos a verlo no pues Chainlink se ve se ve bien la verdad estas velas de rechazo son positivas esto significa que hay presión para subir aquí como puedes ver pues formó una especie de W aquí para subir ahora está arriba de la media móvil entonces esto es positivo en general es un proyecto de los top entonces ni me fijo en los técnicos porque sé que va a seguir subiendo este Matt ¿qué opinas de Synthetic Synthetic Network? es uno de los top proyectos DeFi del ecosistema de Ethereum yo la verdad le veo mucho potencial la mencionamos desde que estaba en un dólar aproximadamente por primera vez en el canal ya la teníamos ya la tenía en el radar yo pero bueno la primera vez que se subió al canal estaba en un dólar en este momento ya está en 22 dólares todavía creo que tiene mucho potencial aparte chequen la oferta no es tan grande de de Synthetic es de 219 millones entonces es una oferta bastante baja y eso me gusta también ya saben que me gusta fijarme en ese tipo de cosas y bueno me pregunta Agostina de DPI de DeFi Pulse Index lo mismo ahorita los proyectos de DeFi de Ethereum han estado un poco dormidos han estado explotando algunos pero no todos definitivamente recuerden que DeFi Pulse Index aquí no importa la oferta recuerden que aquí no importa la oferta ¿por qué? porque el precio depende de los activos que están respaldando DeFi Pulse Index entonces recuerden que en DeFi Pulse Index tenemos este diferentes tokens tenemos lo que es Sushi tenemos Uniswap tenemos Maker tenemos varias cosas de hecho Maker amigos está ya pues preparándose para el lanzamiento también de Plasum que es la segunda capa de Ethereum y ya están sacando soluciones para traer para pues están creando un puente para poder están creando un puente para poder transferir rápidamente tu DAI a la segunda capa y bueno sacarlo también de la segunda capa entonces está interesante ya están trabajando en soluciones de Optimism Maker Uniswap Synthetix esos ya se van a ir directamente a lo que es Optimism entonces eso es positivo para el ecosistema de Ethereum pero porque creo que no han estado explotando tanto los proyectos de DeFi y de Ethereum bueno están tomando un break primero que nada después de estar subiendo tanto segundo mucha queja en el mercado de las comisiones altas se siguen usando el costo alto no está reduciendo el uso de DeFi pero habría mucho más uso de DeFi en Ethereum si las comisiones fueran más bajas Matt ¿qué piensas de ZeroX y RCN? ZeroX igual es un proyecto que me gusta es un pues protocolo de liquidez está como puedes ver aquí tuvo una subidón tuvo un subidón en verano parecía que era ya el pico ahí pero vean todo es paciencia algo que se ve como el pico aquí no es el pico y va a ser acá por ejemplo entonces me gusta este ¿por qué? porque también por ahí había indicios de que va a tener también algo de conexión con el ecosistema de Polkadot y es uno de los proyectos más pues viejos digamos entonces chequen aquí dice Polkadot Ecosystem lo incluyen en el ecosistema de Polkadot en el ecosistema de DeFi y la otra creo que era RCN Ripio Ripio la verdad no estoy muy metido viéndolo así pues parece que quiere explotar definitivamente este es un proyecto que sí lo respeto sí tiene un equipo bueno atrás si es conocido en cuanto a la industria tiene alianzas como puedes ver con personas equipos fuertes Civic pues no sé qué tanto se peleó ahí con este Andreas este con este con el creador de Yearn Finance pero bueno tenemos a Ripio tenemos a Bancor que también ha estado haciendo ruido Kyber Network que también es uno de los exchanges tops que les enseñé desde el inicio amigos pero la verdad es que el que se está llevando el centro de atención en cuanto a exchanges es Uniswap es como está Coca-Cola pero también existe Pepsi Pepsi-Cola existen otros refrescos de cola pero Coca-Cola es el top pero eso significa no significa que no puedan existir otros proyectos pero no es un proyecto que yo estoy tan metido Stellar vamos a checar Stellar y nos despedimos Stellar como pueden ver pues Stellar si no saben es literalmente creado por el mismo creador de XRP pero es una versión un poco más descentralizada entre comillas de XRP la oferta pues es la mitad de XRP XRP son 100 mil millones aquí son 50 mil millones ¿cuánto es el máximo que puede llegar? pues mínimo a su máximo anterior ¿no? la verdad es buen proyecto lo uso yo para pagos pero no lo uso para holdearlo tanto no tengo la verdad Stellar pero si es un buen proyecto no es un mal proyecto es una versión de XRP XRP pompea duro Stellar también puede pompear duro aunque XRP tiene los bancos atrás entre comillas ¿no? Rare Rare y bueno hablemos de Rare que lo hablamos les mencioné que es un proyecto que me gustaba es una plataforma de NFTs que va a estar no solamente ya está en Ethereum sino que va a estar me parece hoy va a estar ya corriendo sobre la plataforma sobre la sidechain de XDAI y va a planearse que se integre también con Zora con Zora mitzu con la blockchain de Zora eso va a estar interesante también eso significa que también tiene un poco de conexión con el ecosistema de Polkadot este Juan Pablo Castellanos ¿te acuerdas de Unipig? si Unipig no tiene valor me parece es una es una red de prueba únicamente aunque quien sabe si lo usaste tal vez te caiga algo no sé y bueno ah si si me pregunta Miguel Ángel que si miré la subida de Chilis si si vi la subida de Chilis igual esto lo mencionamos cuando estaba en menos de un centavo ya está en 25 centavos sé que muchas personas en el mundo son fanáticos del fútbol y por eso mismo me gustaba y me gustaba este proyecto por eso mismo se lo mencioné este proyecto ¿por qué? porque la industria del fútbol son fanáticos se mueve muchísimo dinero compran mercancía constantemente entonces ese es un potencial muy fuerte en cuanto a Chilis y bueno eso es todo por hoy amigos me despido para no hacerlo tan largo vamos a hablar en otro video específicamente de proyectos que tengan que ver con el ecosistema de Polkadot hay que prepararnos para la Parachains que se vienen próximamente probablemente antes el final de marzo como les digo eso va a estar bastante interesante de ver vamos a ver el potencial real del ecosistema de Polkadot muy muy pronto ya que está en funcionamiento la verdad no veo que podría pararlo en alcanzar la capitalización al menos de Ethereum ya que tenga proyectos funcionando bueno amigos eso es todo recuerden que les dejo el link si quieren un bono para hacer trading y bueno acumulen acumulen piensen a largo plazo inviertan en lo que les gusta y bueno eso es todo por hoy amigos que les dejo que les dejo